Ya chicos, vamos a comenzar entonces nuestra clase, ya comenzamos a grabar. Les doy la bienvenida a nuestra última clase de esta semana que corresponde a matemática. Vuelvo a felicitar a todos los niños que participaron en la actividad del día miércoles del día del niño. Y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Reglas antes de comenzar la clase vía Zoom. Buscar un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. En medio de la clase pueden pedir la palabra levantando su manito. Ser puntual y conectarse a la hora señalada. Recordar e ingresar con su nombre real para que puedan estar presentes en la clase. Seguir la clase con atención y respeto y escuchar cada una de las instrucciones de la profesora. Si utilizan celular, realizadlo de forma horizontal para ver una mayor proyección de las imágenes. Recordar encender siempre su audio y mantenerlo en silencio. Recuerden que en las cámaras solamente los ve Miss Neri y no aparecen en la grabación. Cuando la profesora termine la clase, vamos a encender las camaritas, vamos a terminar la grabación y vamos a poder conversar y despedirnos por cámara. Las clases son subidas a YouTube, al blog del colegio y a Classroom. Si ven algún extraño, recuerden avisar inmediatamente a la profesora, en este caso Miss Neri. Vamos a ver la segunda clase de nuestras multiplicaciones como suma iterada. Es un repaso de la primera clase. Es el mismo tipo de ejercicio. Entonces el objetivo es el mismo de la clase anterior, demostrar que comprenden la multiplicación usando representaciones concretas, pictóricas, expresando una multiplicación como una adición de sumandos iguales. Vamos a trabajar con el 2, con el 5, con el 10. Vuelvo a mencionarles las partes de la multiplicación, los términos que tienen una multiplicación. Los primeros dos numeritos es el 2 y el 3, que es 2 por 3, se llaman factores. Y el resultado se llama producto o resultado. Ya esos nombres no los pueden olvidar. Luego vamos a repasar también lo que es una suma iterada. Una suma iterada es cuando se suma el mismo numerito las veces que indica el primero. Por ejemplo, 2 por 4. Llegamos a este resultado porque debemos leerlo de la siguiente forma. El primer número, el número 2, indica las veces que se repite el segundo número. De esta manera, la multiplicación diría, 2 veces 4 es igual a 4 más 4. O sea que yo voy a repetir dos veces el número 4. Y eso a mí me va a dar un resultado de 8. Acá está más especificado cada una de las partes de la multiplicación y se las vuelvo a explicar. El número 2, perdón, es el factor que indica las veces que hay algo. Por ejemplo, el otro día trabajamos con unos columpios. Habían dos columpios. Eso es lo que indica el primer número, que hay dos columpios. El puntito del medio indica que estamos realizando una multiplicación que puede ser un puntito o puede ser una X. Y el número 4 indica el factor que es el número que se repite. O sea, yo tengo dos columpios y dentro de estos columpios tengo cuatro niños. ¿Ya? Dos columpios y dentro de estos tengo cuatro niños. Entonces, si yo tengo dos columpios y tiene cuatro niños, cada uno de ellos yo tendría que decir en una suma iterada 4 más 4. Y el resultado me va a indicar que es un producto de 8. ¿Ya? Que es el resultado, es un producto de 8. Fíjense acá. Vamos a usar la plumita y allá va la misa Elizabeth rayando, como le gusta tanto rayar esta guía. Factor 1. Ustedes saben que se llaman factores los primeros dos numeritos. Factor 2. Y el resultado se llama, lo voy a poner con otro colorcito para que ustedes vayan repasando. El resultado se llama producto. Y ahí llegamos a la misma presentación que teníamos más arriba. Factor, factor y el resultado se llama producto. Seguimos avanzando. Ahora vamos a ejercitar, realizando diferentes actividades. Que desde acá yo comienzo a pedir la palabra que los niños comiencen a participar. ¿Ya? Vamos a ir participando, ojalá dos, o sea, un ejercicio por niño. ¿Ya? Pero si se nos hace cortito el tiempo vamos a ir alargando la participación de cada niño. Vamos viendo. Sí, la Antonella, la vamos a sacar al tiro porque ella había partido con mucha penita al principio, pero ella se animó. Ella siempre se anima por el camino, así que súper bien. Vamos a partir al tiro con la Anto. Llanto. Activa tu audio. Sí, Miss. Súper. Ya, Antonella, mira. Mira, recuerda que el primer numerito es el que nos indica el factor y los grupos que nosotros tenemos. Ya es el factor número uno. Pero antes de hacer la multiplicación yo quiero que tú me digas qué suma tengo que hacer yo. Fíjate que aquí hay una suma y abajo es la multiplicación. Vamos a ver primero la suma iterada. ¿Cuánto es? Tres más tres. Tres más tres. Excelente, que son los regalitos que tengo yo. Y tres más tres, ¿cuánto es, Antonella? Seis. Muy bien. Ahora quiero que me digas el primer factor. Son los grupos. Tres. Primero el grupo. Mira, tengo... ¿Cuántos grupos tengo aquí? Fíjate en mi láser. Dos. Muy bien. Tengo dos grupos. ¿De cuántos regalitos cada uno? ¿De cuántos regalitos hay en cada grupo? Tres. Tres. Muy bien. ¿Y eso me da? Seis. Un resultado, un producto de seis. Muy bien. Vamos a practicar con la siguiente, Antonella. Dime solita tú la suma iterada. Cinco más cinco. Cinco más cinco es igual a diez. Muy bien. Y ahora, el factor número uno. Recuerda que el factor son los grupos. Dos. Muy bien. ¿Dos grupos de cuánto? De tres. O sea, de cinco. Dos grupos de cinco. ¿Cuánto me dan dos grupos de cinco? Diez. Excelente. Diez. Muy bien, Antonella. Gracias. Bien. Muy bien. Vamos a seguir entonces. ¿Por qué vamos haciendo de a dos? Porque de repente les cuesta un poquito a los compañeros y yo quiero que el segundo lo hagan solito. Ojalá sin mi ayuda. ¿Ya? Vamos con el primero entonces. Alen. Alen, activa tu audio. ¿Ya, Alen? Sí. Ya, Alen. Esta suma iterada. ¿Qué tengo que sumar yo aquí arribita? Los peluches. No, aquí arribita es las pelotas. ¿Cuánto me da 6 más 6, Alen? 12. 12. Excelente. Y luego yo... ¿Qué me indica este numerito 2, Alen? Un puntito. No, este número 2, mi amor. ¿Qué me indica? ¿Los grupos de pelotitas que tengo o la cantidad de pelotitas? Los grupos. Los grupos. Excelente. Yo tengo dos grupos de pelotitas. ¿Y cuántas pelotitas tiene cada grupo? ¿10? No, cada grupo, mi niño. Cuenta, ¿cuántas pelotitas hay en este grupo de aquí que te estoy indicando con el láser? 6. Ya. ¿Y este grupito de acá de al lado? También 6. También 6. Entonces, ¿cuántos grupos, cuántas pelotitas tiene cada grupo? 6. 6. Excelente. Y si yo digo 2 por 6 o 6 más 6, ¿cuánto me da? 12. 12. Muy bien. Que 12, Alen, es la cantidad de pelotitas que yo tengo en los dos grupos juntos. ¿Ya? ¿Lo logras comprender bien? Sí. Ya. Quiero que me hagas el de aquí abajo solito. Primero dime la suma iterada. ¿Qué tengo que sumar aquí abajito? Los peluches. Ya. ¿Cómo sumo estos peluches? Contándolos. ¿Cuántos? Mira, te los voy a encerrar acá. Esto es lo mismo que estuvieran encerrados así, mira. Entonces, la suma iterada. ¿Cuánto tengo que sumar yo, Alen? Tres grupos. Muy bien. ¿Pero cuántos hay adentro de este grupo? Cinco. ¿Cuánto hay? En cada grupo. Cinco en cada grupo. Excelente. Entonces, yo digo cinco más cinco más cinco. ¿Y cuánto me da eso? Quince. Quince. Muy bien. ¿Cuántos grupos tengo yo, Alen? Tres. Excelente. ¿Y cuántos peluches hay en cada grupo? Cinco. Excelente. ¿Y cuántos peluches tengo en total en los tres grupos? Quince. Quince. Muy bien, Alen. Excelente. Muchas gracias. De nada, mi. Lo ideal, niños, es que ustedes vayan contestando. Mientras Alen, por ejemplo, me contestaba a mí, ustedes también vayan respondiendo en sus casas, ¿ya? Entonces, si ustedes responden en voz alta, si está la mamá, el papá o algún familiar al lado, puede ir diciéndoles si está bien o no, te equivocaste, escucha a la profesora, ¿ya? Esa es la idea, que vamos trabajando todo en conjunto. Yo escucho solo una voz en la pantalla, pero lo ideal es que ustedes también contesten en sus casas, ¿ya? Vamos avanzando. Matías, ¿estabas con la manito arriba? Sí. Mati, activa tu audio. ¿Ya, Matías? Ahí mismo. Ahí estamos. Matías, ¿cuántos caracoles tengo acá? Dos. Primero uno. Mira, primero este. ¿Cuántos caracoles tengo aquí? Uno. Uno. Muy bien. ¿Cuántos caracoles tengo acá donde te indico? Uno. Uno. Muy bien. Uno más uno. ¿Cuánto es? Dos. Dos. Excelente. Matías, si yo te dijera de que cada uno de estos son grupos, ¿cuántos grupos de caracoles tendré? Dos. Dos. Excelente, Matías. Y cada grupo de caracoles, ¿cuántos tiene? Uno. Uno. Muy bien. Dos por uno. ¿Cuánto es, Matías? Dos. 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 Muy bien. Mati, ahora vas a hacer este solito, el de las pelotitas. ¿Qué número tengo que ubicar acá en la suma iterada? Anda dictándome. Tres. Bien. Entre tres. ¿Qué más? Nueve. Muy bien la cantidad de dos. Tres, tres. ¿Qué otro número ubico en el otro cuadradito que hay ahí? Tres. Tres. Excelente. Si yo digo tres más tres más tres, ¿cuánto me da, Matías? Nueve. Muy bien, nueve. Ahora mi pregunta es, Matías, ¿cuántos grupos de pelotitas hay? Tres. ¿Cuántos grupos de pelotitas hay? Tres. Excelente. ¿Y cuántas pelotitas hay en cada grupo? Tres. Tres. Y tres por tres, ¿cuánto es, Matías? Nueve. Nueve. Muy bien, Mati. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Súper, súper bien. Vamos con la siguiente. Ahora vamos a trabajar. Dice que vamos a buscar los grupos con la misma cantidad. Digamos la suma y luego la vamos a escribir en frases numéricas de multiplicación. Fíjense bien. Primero vamos a trabajar con los columpios. Valentina Espinosa, trabajemos con los columpios. ¿Ya vale? Hola, mi niña. Vamos a trabajar con los columpios, ¿ya? Ok. Valentina, ¿cuántos columpios tengo yo? Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Y cuántos niños hay en cada columpio? Dos. Muy bien. Y cuatro por dos, ¿cuánto me da? Ocho. Ocho. Excelente, que es la cantidad de todos los niños de los columpios. Vamos a trabajar ahora con los botes, Valentina. ¿Cuántos botes tengo? Tres. Tres botes. ¿Y cuántos niños hay en cada uno de estos botes? Cuatro. Muy bien. ¿Y tres por cuatro, cuánto es? Doce. Doce. Excelente. Muy bien, vale. Gracias. Mis, perdón. Es que una consulta. En esa misma guía hay unos caballitos. Ya. Y en esos caballitos, en el primero hay tres, en el otro hay cuatro y en el otro hay dos. En uno hay tres, en el otro hay cuatro, en el otro hay dos. ¿Ya? ¿Pero te preguntas sobre los caballitos? Es que no, hay que, o sea, es que hay una guía que hay que poner el nombre de lo que estamos sumando. El nombre de lo que estamos sumando. Ya. Vamos a hacer... O sea, como, estamos sumando los columpios y abajo le ponemos columpios. Ah, ok. Ya. Vale, ¿esa es de las guías que te enviamos nosotros? Sí. Ya. Mira, dame una cosa. Cuando termine la clase Zoom, me vas a mostrar la guía y la vamos a revisar. ¿Ya? Ya, mis. Ya. Tú me recuerdas a ver cómo lo tenemos que hacer ahí. Gracias, Valentina. De nada, mis. Muy bien. Entonces, ahora seguimos. Vamos con Martina Bustos. Tengo muchos niños arribita. Después de la Martina viene la Emilia. No. La Florencia, la Emilia y después viene Antonella nuevamente. Los tengo todos presentes, así que no se preocupen. Vamos, vamos con Martina Bustos. Hola, mis. Hola, mi niña. Ya, Martina. Mira, vamos a trabajar en lo siguiente. Dice, ¿cuántos hay? Usa cubos para comprobar y escribe una suma y luego la frase numérica. Vamos a trabajar entonces con los cubos que están ahí. ¿Cuántos grupos de cubos tengo yo, Martina? ¿Cuántos cubos tiene cada uno de estos grupos? ¿Cuántos? Cinco. No, cuéntalo bien, mi amor. Cuéntalo bien, mi amor. Acércate bien a la pantalla o si es que tienes el libro. Ah, verdad que el libro no lo ha hecho. Seis. Seis. Muy bien. Entonces, ahora yo quiero saber, ¿cuánto es tres por seis? ¿Cuánto es la cantidad total, el producto? Seis más seis más seis. Seis, doce. Quince. Uno más, uno más. Dieciocho. Muy bien. Entonces, tienes que tomar tu tiempo, puedes usar tus manitos, puedes usar lápices o puedes ir contando en la imagen, ¿ya? Muy bien, dieciocho. Entonces, ¿qué tuve que sumar yo, la suma iterada, para saber que me daba un resultado de dieciocho? Seis más seis más seis. Excelente. ¿Y cuánto me dio eso, Martina? Dieciocho. Excelente. Ahora lo vamos a hacer solita, tú solita. Vamos a trabajar con los kiwis en la letra B, no con los cubitos, con los kiwis, ¿ya? Vamos, Martina. Dime la multiplicación tú primero. ¿Qué es lo primero que yo veo? ¿Los grupos o la cantidad que hay adentro? Seis por dos. Muy bien. ¿Y por qué me dices el seis, Martina? Porque, como en el circulito que hay dos kiwis, hay seis grupos de cada kiwi. Hay seis platitos, ¿verdad? Y en cada platito, ¿cuántos kiwis hay? Dos. Muy bien, Martina. Dime tú, ¿cuántos kiwis hay en total? ¿Seis por dos me da? Doce. Doce, excelente. ¿Cuál es la suma iterada, Martina? Dos más dos más dos más dos más dos más dos más dos. Muy bien, ¿y eso me da? Doce. Excelente, muy bien. ¿Entendiste bien, Martina? Sí. Muy bien, gracias, mi niña. De nada, Miss. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente. Miren lo que pasa con la siguiente acá. Después de esta viene un desafío muy grande, ¿eh? Que vamos a ver quién lo va a lograr responder. Vamos acá, necesito que me ayude la señorita Florencia. Florencia, active el audio. Hola, Miss. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Ya, Florencia, mira, vamos a trabajar en lo siguiente. Espérate. Aquí tengo mi celular al lado con las imágenes porque me tapan los integrantes aquí. Vamos viendo. Dice, coloca las naranjas en bolsas con la misma cantidad y escribe la frase numérica. ¿Siempre es posible? Miren, tenemos 12 naranjas, Florencia. ¿Ya? De estas 12 naranjas. Dice, si ponemos 3 naranjitas en cada bolsa, ¿qué sucederá aquí, Florencia? ¿Qué multiplicación tendría yo si pongo 3 naranjas en cada bolsita? Si quieres que yo raye la presentación, si tú quieres que yo raye la presentación, tú me dices y yo rayo lo que tú quieras. 3 naranjas en cada bolsita. ¿Qué tendría yo si pongo 3 naranjas en cada bolsita? Sería 4 por 3. Ya, ¿y cómo sacaste el 4 por 3, Florencia? Con las 12 naranjas que hay arriba. Muy bien, y tú, por ejemplo, si yo tuviese que encerrar aquí los grupitos, ¿cómo tengo que encerrarlo? ¿De a 4 o de a 3? De a 3. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo vamos a encerrar por si tus compañeritos alguno no captó, ¿ya? Muy bien, 2, 3, 4. Excelente, y por eso Florencia me dijo 4 por 3, porque tiene ella 4 bolsitas de naranja y hay 3 en cada una de ellas. ¿Y cuántas naranjitas me dan entonces en total, Florencia? 12. 12, excelente. Entonces, acá ahora, esta niñita me está preguntando cuál es la frase numérica de acá. Dime la frase numérica de acá. Tengo bolsitas con naranja. Fíjate en la cantidad primero. ¿Cuántas bolsitas con naranja? 4. Fíjate en la de acá, Florencia. ¿Cuántas tengo acá? ¿Cuántas bolsitas en este ejercicio? Dos. ¿Cuántas bolsitas? Seis. Seis bolsitas, muy bien. ¿Y cada bolsita tiene? Dos naranjas. Dos naranjas. Y seis por dos, ¿cuánto es? 12. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Florencia. Por Dios, que están rando. Ramis. Muy bien. Ahora, ahora... Estoy aplaudiendo. Están súper atentos con la multiplicación. Sí. Y están súper rápido. Sí. Qué bueno. Súper. Vamos entonces a ver. Aquí hay manitos de Antonella y manitos de Martina. Creo que tenía una manito de la Emilia. Seguramente, Emilia, algo le pasó. Bueno, después me irá a levantar su manito nuevamente. Miren niños, tenemos 24 naranjas. ¿Ya? De estas 24 naranjas, si ponemos cuatro naranjas en cada bolsa, cuatro naranjas en cada bolsa, ¿qué multiplicación me irá a dar? Cuatro naranjas en cada bolsa. ¿Qué multiplicación me podrá dar? Aquí tenemos varias frases numéricas. Miren, como lo dice la niña. Tenemos muchas frases numéricas en esta que está acá. Yo les voy a dar una. La primera se las voy a dar yo. Yo puse seis grupitos y en esas seis bolsitas o grupitos, puse cuatro naranjitas en cada una de ellas. ¿Ya? Y eso me dieron 24 naranjas. ¿Quién me puede decir otra forma de juntar estas naranjitas en bolsitas? Cualquier otra forma que ustedes quieran. Tenemos tres formas diferentes que ustedes me pueden indicar. Voy a ver a la Antonella a ver cuál me dice ella. ¿Antonella? Sí, Miss. Ya. ¿Antonella, lograste hacer tú un ejercicio de este? Sí. ¿Cuál? ¿Cuántas bolsitas hiciste tú? Cuatro. Hiciste cuatro bolsitas. Muy bien. Y en cada bolsita, ¿cuántas naranjas pusiste? Seis. Excelente. Muy bien. Antonella, ¿cuánto me da cuatro por seis? Veinticuatro. Muy bien. Lo vamos a escribir aquí. Cuatro por seis me da veinticuatro. Muy bien, Antonella. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Miss. ¿Ven? Antonella lo hizo de una forma diferente. Ahora vamos a ver otro niño que haya hecho otra distinta. Martina Bustos, ¿tienes otra distinta a estas dos? Sí, Miss. ¿Cuál? Tres por cinco. Tres por ocho, perdón. Ya. Entonces, si tú me dices tres por ocho, ¿cuántas bolsitas hiciste tú? ¿Cuántas bolsitas hice? Tres. Tres. Muy bien. Recuerda que me dijiste tres por ocho. Entonces, yo hice tres bolsitas y en cada una de ellas, ¿cuántas naranjas tenía? Siete. ¿Siete? Ocho, perdón. Ocho. Muy bien. Eso me habías dicho. Y tres por ocho, ¿cuánto me da, Martina? Veinticuatro. Excelente. Veinticuatro. Muy bien, Martina. Muchas gracias. De nada, Miss. Ya. Vamos con Emilia. Ahora apareció Emilia. Muy bien. Emilia, active su audio. Emilia, ¿me escucha? Sí, Miss. Hola, Emilia. Hola, Miss. Emilia, mira, tú tienes otra forma diferente de separar estas naranjitas. Dos. ¿Cuántos? Dos. ¿Dos grupos? Sí. ¿Y cuántas naranjitas tiene cada uno de tus grupos? ¿Cuántas naranjitas tiene cada uno de tus grupos? ¿Cuántos? Doce. Doce. Se escucha súper lejito. Y dos por doce. ¿Cuánto me da, Emilia? Veinticuatro. Excelente. Veinticuatro. Muy bien. Uy, ese dos me salió súper largo. Veinticuatro. Muy bien. Gracias, Emilia. Súper bien, niños. Los felicito. Ya, mi niña. Pensé que se le iba a ser más difícil esto que teníamos acá de ir juntando las naranjitas en diferentes grupos. Así que súper bien. Los felicito. Excelente. Vamos avanzando. Vamos, vamos avanzando. Dice, ¿cuántos trozos de cinta de dos centímetros? Aquí tenemos, hay trozos de cinta de dos centímetros. ¿Cuánto mide un trozo, dos trozos y tres trozos de cinta? Ahora, vamos a ir con la Valentina. ¿Cuánto mide cada uno de estos trozos de cinta? Si decimos que tenemos dos centímetros, cada trocito tiene dos centímetros. Entonces, la primer ejercicio dice que yo tengo un trozo por dos centímetros. Uno por dos me da dos centímetros. Valentina, ¿cuántos trozos tengo acá? Dos. Dos trozos. Excelente. Y esos dos trozos por dos centímetros, ¿qué resultado me da dos por dos? Cuatro. Muy bien. ¿Cuántos trozos tengo acá, Valentina? Tres. Tres, excelente. Y tres por dos centímetros, ¿cuánto es? Tres por dos. ¿Cuánto? Seis. Seis. Tres, excelente. Muy bien. Muchas gracias, Valentina. De nada, Miss. Miss Neri, realmente estoy impresionada con estos niños. Han avanzado, pero excelente. No, Miss Neri, yo estoy igual. ¿Qué le estoy poniendo mensajitos? Muy bien. Sí, es que pensé que se le iba a hacer más complicado. Así que vamos súper bien. Vamos rapidito. Ya. Seguimos entonces, niño, porque ya tocó este reloj pesadito. Se nos pasa la hora volando. Vamos con Emilia, que quiere volver a participar. Muy bien. Vamos, Emilia. Emilia dice, hay la misma cantidad de latas en cada caja. ¿Cuántos grupitos de cubo tengo aquí yo, Emilia? Emilia, ¿cuántos grupitos? Seis. Seis. Muy bien. Seis. Espérame, espérame, espérame. ¿Y cuántos tiene cada una de estas barritas, Emilia? Ocho. Excelente. Y si yo digo seis por ocho, Emilia, ¿cuántas barritas me dan en total? ¿Cuántas barritas tengo en total? Cuarenta y ocho. Excelente. Cuarenta y ocho. Muy bien, Emilia. Súper. Gracias. De nada. Muy bien. Seguimos avanzando, niños. Vamos a ver, vamos a expresar estos problemas con una suma y una multiplicación. Primero vamos a hacer la suma iterada. Repetir el numerito. Y luego vamos a hacer la multiplicación. ¿Ya? Vamos con la Vale. Valentina, fíjate bien acá. Dice, ¿cuántos litros de agua hay? ¿Cuál es la suma iterada que yo debo hacer aquí, Valentina? Uno más uno más uno más uno es igual a cinco. Ya. ¿Y estas agüitas, estas botellas, son de un litro, Valentina, o de dos litros? De dos. Entonces, ¿qué tengo que sumar? Dos más dos más dos más dos más dos más dos. Excelente. Dos más dos más dos más dos más dos. ¿Cuánto me da eso? Diez. Muy bien. ¿Cuántas botellas tengo? Cinco. Cinco botellas. ¿Y cuántos litros tiene cada botella? Dos. Muy bien. ¿Y cuánto me da en total cinco por dos? Diez. Muy bien. Entonces, abajo mi multiplicación dice... Cinco por dos es igual a diez. Excelente. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. De nada, Miss. Muy bien. Vamos con el siguiente participante. ¿Quién quiere participar para que alcancemos al terminar? Nos quedan tres presentaciones pequeños. No importa que se repitan. Alen, excelente. Sí. Dígame. Mati. No sé si Matías quiere participar. Ya. Vamos a ver con Alen y luego seguimos con Mati. ¿No quiere ahora? Ah, Mati. Me dice que no y se ríe. Ya. Vamos con Alen entonces que nos está esperando. Ya ves. Vamos, Alen. Vamos, Alen. Activa el audio. ¿Me escucha, Alen? Sí. Ya, Alen. Dice, ¿cuántos pescados hay en total? Alen, ¿cuánto tengo que sumar yo aquí? ¿Cuántos pescaditos hay en cada bandeja? Alen. Quince. Ya. ¿Cuántos pescaditos hay en cada una de las bandejas? Quince. No, mi amor. ¿En cada una de las bandejas? Cinco. Cinco. Muy bien. Entonces yo sumo cinco. Cinco. ¿Cuánto? Cinco más. ¿Qué otro numerito va a caer? Cinco más cinco. Muy bien. ¿Más? Y después quince. Quince. En total lo que sería cinco más cinco más cinco. Muy bien. Cinco más cinco más cinco. Tú me dices que es un total de quince. Excelente. Ahora quiero que me digas cuántas bandejas tengo yo. ¿Cuántas bandejas de pescados? ¿Cuántas bandejas de pescados tengo, Alen? Tres. Tres bandejas. ¿Y cuántos pescados hay en cada una de las bandejas? Cinco. ¿Y cuántos pescaditos tengo en total, Alen? Quince. Excelente. ¿Y cómo tendría que ser la multiplicación acá entonces, Alen, si yo tengo estos tres numeritos? Cinco. Tres multiplicado por cinco. Muy bien. ¿Es igual a? Quince. Quince. Excelente, Alen. Súper bien. Muchas gracias. Muy bien. Vamos, Martina. Activa el audio. Hola, mis. Hola, mi niña. Vamos, Martina. Vamos a avanzar con estas cintas. Dice, ¿cuántos centímetros mide la cinta en total? ¿Qué tengo que sumar yo aquí primero, Martina? Diez. Muy bien. Más diez, más diez, más diez. ¿Cuánto es? Cuarenta. Cuarenta. ¿Cuántos trozos de cintas tengo, Martina? Diez. No, cuarenta, perdón. Mira, mi amor, ¿cuántos trozos? Es lo mismo que grupos. Fíjate acá lo que va cortadito. ¿Cuántos trozos tengo? ¿Cuántos trozos tengo? Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Y cuánto mide cada cinta? ¿Cada trocito? Diez. Diez. En total, ¿cuánto mide esta cinta bien larga? Cuarenta. Excelente. ¿Cuál es la multiplicación, Martina? Cuatro por diez. Cuatro por diez son? Cuarenta. Cuarenta. Muy bien. Súper bien, Martina. Es como que, es como las decenas. Es como diez es la decena de cuarenta. Exactamente. Aquí vamos trabajando con unidades y se forman las decenas. Muy bien, Martina. Muy buena tu apreciación que tienes de esto. Vamos a avanzar. Muchas gracias. De nada, Miss. Vamos, ¿vale? Miss. Ya, nos queda esta presentación y una más niños, ¿ya? Así que quien quiera participar en la próxima, me levanta manito. Vamos viendo. Dice, completa y comprueba todos los ejercicios con una suma, ¿ya? Vamos a ver entonces primero, Valentina. Acá, la número uno. ¿Cuántos platitos tengo yo? Dos. ¿Y cuántos, qué, qué tengo en cada plato? Cuatro. ¿Cuánto me da en total? Ocho. Muy bien. ¿La suma? Cuatro más cuatro es igual a ocho. Excelente. Vamos con la letra B, Martina. Vamos a hacer las tres de acá. Vamos con la letra B. ¿Cuántos platos tengo? Cuatro. Muy bien. ¿Cuántos que quito en cada plato? Tres. ¿Cuánto me da en total? Doce. Excelente. ¿Cuál es la suma? Tres más tres más tres más tres es igual a doce. Excelente. Dímela de abajito, Sola. Hay dos platos y en cada uno hay cinco tomates. Muy bien. Y es igual a diez. O sea, que cinco más cinco es igual a diez. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. De nada, Rines. Vamos, vamos, Antonella. Antonella, activa tu audio. Sí. Mis llantos. Vamos con la siguiente. Mira, ¿cuántos? Es que yo no alcanzo a ver muy bien aquí lo que es. Digamos que son unos pastelitos, una rosquita. Vamos a ver, ¿cuántos grupos de rosquitas tengo hacia al lado? Mira. Ahí, ahí, ahí. Cuatro. No, hacia al lado, al otro lado. Mira. Chú, chú, chú. Tres. Muy bien. Tres grupos. ¿Y cuántos tiene cada grupo? Cuatro. Muy bien. ¿Cuánto me da en total? En doce. Muy bien. ¿Qué tengo que sumar abajito? Cuatro más cuatro. Más cuatro es igual a doce. Excelente. Vamos con el próximo. ¿Los cubitos? Cuatro. Muy bien. En cinco. Ya. Es igual a veinte. Muy bien. Abajito. En cinco más cinco más cinco más cinco es igual a veinte. Cinco más cinco más cinco más cinco es igual a veinte. Excelente. Vamos con los lápices. Hacia al lado igual. Cinco. Hacia al lado, mi amor. Tres. Tres. Muy bien. En... Para el otro hay cinco. Muy bien. En total serían... En total serían... Catorce. Catorce. Te falta un numerito. Quince. Muy bien. ¿Cuál es la suma? Cinco más cinco más cinco es igual a quince. Excelente. Muchas gracias, Antonella. Por favor, Miss. Ya. Y vamos con el último participante. ¿Quién está por aquí, por aquí, por aquí? Último. ¿Quién me levanta la manito para el último? Vamos, vamos. Emilia. Emilia Valdez, ¿me escuchas? Emilia está lejos. ¿Me escucha, Emilia? Sí. Ya, Emilia. ¿Cuántos grupitos tengo acá? Cinco. Muy bien. ¿Cuántas flores tiene cada grupo? Seis. ¿Cuántas flores tengo en total? ¿Cuántas flores tengo en total? Treinta. Muy bien. ¿Qué tengo que sumar? Seis. ¿Seis más? Seis. ¿Ya? Seis. ¿Ya? Seis. ¿Ya? Seis. Muy bien. ¿Cuánto me da? Treinta. Muy bien. ¿Cuántas flores hay en total? Treinta. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Emilia. De nada, Miss. Muy bien, chicos. Les dejo estos dos ejercicios. Los últimos dos de las bandejas de queque y las envolturas de lápices para que lo hagan solitos en la casita. ¿Ya? Excelente. Los felicito. Muy buena participación. Realizaron muy bien su tarea. Así que felicidades nuevamente. Voy a terminar la grabación para que me hagan la consulta que tenía Valentina por ahí. Y dejar todo claro de la materia. ¿Ya? Nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana.